Ellos se justifican que es un tema interno de tu domicilio o de tu empresa, pero ellos no son los culpables. Y son cuentas que tuvimos una experiencia que de un mes a otro mes aumenta casi 15 mil pesos. Y son cuentas que se vuelven impagables. Derivado de eso, el procurador nos instruyó a iniciar la documental necesaria para realizar una acción colectiva. La acción colectiva es una figura que contempla la Ley Federal de Protección del Consumidor para que el grupo de personas afectadas con un mismo objetivo, que deben ser 30 más 1, puedan ejercer una acción legal contra San Pablo. Estamos trabajando en ello. Desafortunadamente también tengo a bien decirlos que nos topamos con mucha apatía de los consumidores. Es decir, van, se quejan, súmate a la acción colectiva. No, 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 me quiero meter en la base. Entonces, bueno, te quejas y no me ayudas. Estamos ahí entre la situación compleja. Sí ya vamos sumando las mínimas necesarias para poder iniciar, pero estamos trabajando en esa situación para poder trabajar y concientizar ya de manera legal a Zapal para que ya no abuse de esta situación. concretamente en el caso de Zapal, ahorita estoy recibiendo la denuncia de uno de nuestros afiliados. Ya le pedí autorización incluso para tocar su tema y efectivamente le está llegando el recibo de su casa por 15 mil pesos. ¿Qué debe hacer? No, pues, te pudo primeramente con nosotros. Te pudo primeramente con nosotros. Nosotros tenemos contacto directo con Zapal, tratamos de ver una solución evidentemente. Zapal es una situación de... La carga probatoria es de Zapal, no es del consumidor. Tú dime que... Yo te estoy dando las pruebas de que no sale agua. Pues no es empresa, es una casa habitación, no es de una empresa con su beso, hasta por lógica jurídica si lo queremos decir. Pásame loca.